En el corazón de barrio Candioti Norte comienza a construirse el Instituto Superior Almirante Brown. Será un edificio de 10 pisos emplazado en la esquina de Güemes y Castellanos. La inversión provincial para la obra supera los 5 mil millones de pesos y tiene un plazo de ejecución de dos años. La comunidad educativa está muy contenta, esperando tanto tiempo que esperamos que se concrete esta obra. Bueno, finalmente ha llegado el momento, ¿no? Así que en breve empezarán a levantar el edificio. ¿Qué carreras funcionan en el Instituto Brown? ¿Cuántos alumnos tienen actualmente? Bueno, en el Instituto Brown funcionan 10 carreras, más la escuela preparatoria de idiomas, más el anexo que tenemos en Esperanza. Así que es una comunidad educativa muy grande, tiene alrededor de 3.200 estudiantes, con un plantel docente arriba de 360 docentes, un montón de personas administrativas que llevan adelante la tarea diaria de la tarea de educar, ¿no? ¿Esto va a cambiar la dinámica en general de toda la comunidad del Brown? Porque va a ser un lugar pensado para un instituto superior. Sí, 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 la verdad que sí. En realidad, bueno, ya hace un año más o menos que venimos proyectándonos para cuando tengamos que habitar estos espacios. La institución funciona en sus tres turnos, desde las 7 de la mañana a las 10 y media de la noche. Bueno, en una complejidad donde compartimos edificio con dos instituciones más, más el aulario que funciona por calle 4 de enero en el EGNACIONAL, donde también compartimos con otras escuelas secundarias. Pero bueno, en esos términos, siempre trabajando con los colegas directivos de las otras instituciones para poder convivir y habitar los espacios. Tras una lucha colectiva, el sueño de muchas generaciones que pasaron por el Brown comienza a concretarse con un edificio propio que cambiará la vida de toda la comunidad educativa de la institución. Es un día histórico hoy y también es un día de mucha alegría porque la verdad que yo creo que lo lindo, lo hermoso de momentos como este es que uno ve como todo el trabajo que fue haciendo desde un pequeño trabajo, de ir hablando de a poco con los estudiantes, con los docentes, con todos los miembros de la comunidad, hasta ir organizando, ir haciendo actividades y finalmente, como pasó este año, organizar movilizaciones. En momentos así uno va viendo cómo todo eso se convierte en una realidad efectiva. Y eso también te da la satisfacción de saber que realmente estás podiendo lograr cosas con las acciones que vos tomás. La verdad que cuando se inaugure este edificio, según como esté en el proyecto, va a ser una revolución para nosotros.